Quiero que sepas que lo más importante es sonreírle a la vida en cada instante que él solo nunca estará Paso a paso, ir para adelante luchando siempre en la fe que no se apague juntos lo vamos a lograr Vamos a luchar para vencer todos tus miedos Vamos a lograr romper las barreras y cumplir tus sueños No importa cuánto esfuerzo tenemos que llegar Si estamos juntos siempre venceremos No nos entendrán No nos entendrán You know G.I. is right Ellos son el futuro del mundo y el futuro de nuestra nación Queremos regalarles sonrisas y esperanzas a su corazón Veinte años cumpliendo un sueño y eso no fue por casualidad Ven y cuéntame tu sueño que lo haremos realidad Vamos a luchar para vencer todos tus miedos Vamos a lograr romper las barreras y cumplir tus sueños No importa cuánto esfuerzo tenemos que llegar Si estamos juntos siempre venceremos No nos entendrán 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 Alianza Anticáncer Infantil Veinte años cumpliendo tus sueños Agradecimientos Agradecimientos a los chineses